¿Cómo se sienten al haber ganado un premio en los World Travel Awards? Estamos muy orgullosos de haber ganado como Hotel Green, el Hotel Amazon de Colombia. Es un orgullo haber estado hoy acá recibiendo este premio. ¿Cómo van a utilizar este premio dentro de sus planes de marketing? Vamos a utilizarlos promocionando nuestro destino, nuestro hotel, como el Hotel Verde de Colombia. Vamos a utilizar este premio en esta manera. Muy bien. ¿Qué planes tienen para el próximo año? Para el próximo año nuestra cadena está comprometida con el desarrollo sostenible de nuestro entorno, comprometidos con la protección del medio ambiente y de todo el entorno, cuidándolos en recursos nacionales. Promocionamos nuestro hotel, tenemos varios hoteles en Colombia y cada uno de nuestros destinos donde tenemos hotel lo que promocionamos es un desarrollo sostenible y un compromiso con todas las comunidades en las cuales tenemos un impacto ambiental significativo.